La historia de los derechos políticos para las mujeres mexicanas se inserta en un largo y difícil proceso que inició a finales del siglo XIX. Después de que las sufragistas mexicanas lograran en 1947 la participación activa en la vida política de los municipios, los grupos de mujeres intentaron congregarse en un solo organismo para así obtener más fuerza. Ante esto, Amalia Castillo Ledón, quien en aquella época era reconocida a nivel nacional e internacional por su trabajo en pro de las mujeres, y Margarita García Flores, que era la directora de Acción Femenil del Partido Revolucionario Institucional, decidieron viajar por toda la república para reunir a más mujeres. Esto permitiría tener representantes de cada estado de cara a la cita con el entonces candidato a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. Para plantearles sus intenciones de ser reconocidas como ciudadanas y obtener el sufragio universal. Así, el 6 de abril de 1952 se realizó la Asamblea Nacional Femenil en el Parque Deportivo 18 de Marzo, con la asistencia de aproximadamente más de 20.000 mujeres y la presencia del candidato. Las crónicas hablan de una mañana húmeda y del arribo de cientos de camiones repletos de mujeres entusiastas. Durante la asamblea se escucharon los discursos de las representantes de los sectores obrero, campesino y popular de los estados de Jalisco, Sonora y San Luis Potosí, quienes no cedieron en sus exigencias hacia Ruiz Cortines, candidato que al final no tuvo más remedio que comprometerse a iniciar las reformas constitucionales para reconocer la igualdad política a la mujer. Si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre. El 1 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines tomó protesta como presidente de México y en su discurso de toma de posesión, anunció que enviaría a las cámaras una iniciativa de reforma constitucional de los artículos relativos al voto femenino. El 17 de octubre de 1953, finalmente el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena, emitiendo por primera vez su voto en las elecciones federales de 1955.